En vivo, desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñanos. Bajan las temperaturas. El Senabi pronostica más frío para La Paz. En Sucre se suspendieron las plazas. Muere de frío. Un hombre perdió la vida en una calle del Alto. Es la sexta víctima de las bajas temperaturas. A traco en Santa Cruz, Fernando Riva de Neira, el juez que liberó a Antonio da Silva, tiene tres procesos penales en su contra. General imputado, Gario Montes, investigado por dos delitos relacionados a cobros de dinero para ingresar a la Napol. Accidente fatal. Un camión choca contra un minibus en el Alto y quedan cuatro personas. Pierden la vida. Precarias condiciones. Los pacientes mueren en la sala de emergencias del Hospital de Clínicas por la falta de medicamentos e insumos. Víctimas de violación. La policía investiga dos casos registrados en el Alto. Uno se perpetró dentro de un taxi. Hombre armado. Un sujeto fue arrestado por amenazas a peatones con un cuchillo en mano. Hombre golpeado denuncia que su pareja le golpeó con un palo. Tiene 34 días de impedimento. Peligro en Sopocachi. Se registra una fuga de gas en un edificio de esa zona. Los detalles de toda la información en instantes en Telepaís Meridiano. Acompáñanos. En vivo, desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.